Entonces, desde mi punto de vista, lo que Argentina necesita es una profunda reforma del Estado y que baje el gasto público, porque con esta presión fiscal, este país es absolutamente inviable. Y obviamente que, claramente, yo estoy del lado de los trabajadores, porque si fuera por mí, digamos, yo los eliminaría los impuestos. Ah, pensé que eliminarías a los trabajadores, que era una posibilidad. No, ese es el cliché, que armas vos, que armas muñecos de paja para atacar cosas que no existen. Porque, digamos, hacen un clásico, igual que el gasto, por ahí lo bajamos de la categoría de trabajadores esclavos y cierran el paquete. No, no, ese es un problema en tu concepción errónea de la economía, que vos creés que los precios se determinan desde los costos. Un liberal, como es mi caso, donde los precios son los que determinan los costos, ese no es un problema. Con lo cual, digamos, es el consumidor en su decisión soberana, determina a quién se le paga. No, pero el consumidor, ¿qué decisión soberana puede tomar si le sacaron la plata de los bolsillos? Pero, justamente, se la sacó el Estado.